Concluida la carrera del Villicún, quedaron clasificados los 12 pilotos que disputarán la Copa de Oro. Con una contundencia significativa, Manu Urcera ganó la fase regular y además de los 15 puntos logrados por ello, tiene 8 más, producto de su triunfo en Rafaela. Por lo tanto, comenzará con 23 unidades. Detrás arrancará con 16 puntos su compañero del JP Carrera Valentina Aguirre, que ganó en dos oportunidades. Tras ellos, empiezan la etapa decisiva con 8 puntos, ya que ganaron una competencia cada uno Facundo Arduzzo, Leonel Pernia, Santiago Mangoni y Matías Rossi. Y sin unidades, porque todavía no consiguieron victoria, aunque también como elemento favorable sin kilos de lastre, comenzarán la Copa Mariano Werner, Cristian Ledesma, Juan Bautista de Benedictis, Juan Manuel Silva, Agustín Canapino y Guillermo Hortelli. Por ahora, estos son los pilotos que van por el título y luego se agregarán los tres de último minuto. El 8 de septiembre en Rafaela se inicia el momento más esperado del año del TC.